Siempre es un gusto darle la bienvenida y dar paso a mi queridísimo Ingeniero Harfuch, nombre es una gloria aquí en este programa, contar con su presencia, un lujo, ¿verdad mi querido Ingeniero? Sí, qué presentación, caray, así puede estar todo lo que se le quiere, y es en serio, no es choro, es en serio, con todo el respeto y el cariño que se le tiene aquí Ingeniero. Con todo el auditorio, damos paso a una de las secciones más queridas, todas son muy queridas y seguidas, pero la del Ingeniero es especialmente entrañable por todo lo que nos trae siempre cosas buenas, nos hace sentirnos bien, pasarla bien, ¿a poco no Inge? De todo, sí, lo que se trata es de aprender, lo que se trata es de interactuar, lo que se trata es de conocer, lo que se trata es de estar en contacto con todos, ¿no? Que es lo importante, como te digo, el interactuar, ¿no? Eso es Ingeniero, ¿cómo la pasó? ¿Cómo fue de fin? Fíjate que bien, salí, ah pues fui otra vez a las fresas. Otra vez a las fresas, Ingeniero. Fui en el estómago de la semana pasada y tuve que... Y tuvo que regresar. A las fresas, sí. ¿Qué tal? Muy rico, pero antes, unas tortitas, unas tortas de allá de Lerma, de un lugar que se llama La Selva, muy ricas tortas. Órale, luego me dice dónde Ingeniero. Claro que sí, claro que sí. Y estamos listos, quiero mandar saludos al licenciado Ángel Pasta Muñozuri, a José... Saludos don Ángel. A Eva González, también, allá en Milano, al Ingeniero Sergio López Reyes, allá junto al Tren Maya, a Mercedes Linares Cuesta, a Saúl Álvarez Godínez y a Rosa Flores. Para todos ellos, un saludo y para todos los que nos escuchan. Hoy vamos a dar una reflexión. Muchos dicen que la historia de la Llorona es de Xochimilco, otros dicen que es precolombiano, otros dicen... etcétera. Hay muchas historias. Pero esta historia creo que es la correcta. No sé, a mí me parece, quizá porque conozco muy bien el Lismo de Tehuantepec, etcétera. Fíjate, la Llorona es una canción zapoteca escrita y nacida en la comunidad zapoteca del Lismo de Tehuantepec, Oaxaca. Cuenta la historia que un joven de Tehuantepec fue a una fiesta en la comunidad vecina llamada Juchitán. Y ahí conoció a una chica tan hermosa que salía de la iglesia vistiendo el famoso traje regional bismeño llamado huipil. El huipil es ese... Hermoso huipil y apasiona. A ver, ese coloreal, el vestido. Calma, calma, calma. Espera, espera. Estoy frío. Ah, es que estoy frío. Por un tiempo se esforzó para conquistar a la joven y después consiguió la aprobación de los padres para casarse con ella. Pero los vientos de la revolución soplaron en Oaxaca, allá en 1911, 1912. Y antes de irse a la guerra, le dijo algo como esto. Recuerdo el día que fuimos al río y las flores del campo parecían llorar. Contigo las nubes de mi cielo no son nada. Incluso el sol compite con tu sonrisa. La guerra me está llamando porque la paz de nuestro país ha sido robada. Volveré a ti y por nuestra futura familia nunca dejaré de amarte en esta vida y en la muerte. Finalmente el día de partir llegó y cuando él se despedía de ella, el llanto corrió por sus ojos y suspiros de dolor invadían el rostro de su amada. Mientras hablaba con ella, le tomaba más manos. Al mismo tiempo que le limpiaba con las suyas las lágrimas que caían por las mejillas de su esposa y entonces la llamó llorona. Porque ella no paraba de llorar sabiendo que quizás no volvería a ver a su esposo. Besos y promesas volaron por el aire y él juró que volvería por ella de la vida y de la muerte con impunidad total. Ella también prometió esperarlo sin importar lo que sucediera. Muchas personas de la época conocían a la pareja y se consternaron por ello. El joven se fue a la guerra pero nunca regresó. Tiempo después, un amigo mutuo de ellos regresó al pueblo y le dijo Tu esposo fue alcanzado por las balas y las heridas eran tan terribles que fue imposible salvarlo. Pero mientras agonizaba, me pidió que te dijera que siempre te amará y que por favor lo perdones. Aquí una carta que me dio para ti. Extractos de esa carta decían algo como esto. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huelpil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. En el cielo nace el sol, mi llorona, y en el mar nace la luna. Y en mi corazón nace, llorona, quererte como ninguna. Aunque me cueste la vida, llorona, no dejaré de quererte. Ay de mi llorona, llorona, tú eres mi zunca. Zunca, zunca en zapoteco significa la menor de la familia, la consentida. Y una forma más cariñosa de llamar a la mujer amada. Me pedirán dejar de quererte, llorona, pero de quererte nunca. No creas que te canto, llorona, tengo el corazón alegre. También de dolor se canta, llorona, cuando llorar no se puede. No llores, prenda querida. Te esperaré en el horizonte cada madrugada. Esta, por más decir, ella, está por, perdón, está por más decir, ella lloraba todo el tiempo por esa carta y nunca volvió a casarse porque esperaba reunirse con su amado en el paraíso y cumplir con su promesa. El bebé de ellos nació una semana después de la noticia. Y cada 30 de ellos estaban juntos. Una esposa y un hijo en la tierra de los vivos y un esposo del reino de los muertos hasta que la gran águila los juntó nuevamente. El tiempo pasó y la historia fue escrita como una canción folclórica local y ha sobrevivido todo este tiempo. Quien diga que esta canción trata acerca de la llorona azteca, engañada que agoró a sus hijos en la río, está en un error. Bueno, esa es otra historia, ¿no? La llorona zapoteca es una historia de amor, una triste historia de amor. ¿Cómo ves, mi querido Gorgito? ¡Ay, de ti llorona, llorona! ¡Qué orgánico, Ingeniero Chele, feeling! ¡Qué bonito, Ingeniero! Son hermosas siempre estas historias, estas leyendas, con sus diferentes versiones y matices, porque ya sabe usted que esta leyenda se va adecuando a distintas regiones y tiempos, pero todas ellas, pues, tienen siempre... Algunas historias son un trasfondo trágico, pero desde luego son historias interesantes y hermosas, como esta que, pues sí, podemos decir que se le confiere mucho valor o más, digamos, credibilidad sobre otras muchas, ¿no, Ingeniero? Sí, por supuesto. Hay muchas, hay muchas. Pero este es el huipil, ¿no? Están hablando del huipil que llevaba. Y el huipil, pues, en el Istmo de Tehuatepe, todas las mujeres lo llevan, todas las mujeres lo tienen, ¿no? Es muy bonito, muy bonito. Precioso, Ingeniero. Digo, no usted, sino el relato. ¡Ay, de a un maldito! Que decía, Voltaire decía, solo entre hombres de bien puede existir la amistad, ya que los perversos solo tienen cómplices, los voluptuosos compañeros de vicio, los interesados socios, los políticos partidarios, los príncipes cortesanos, únicamente los hombres honrados tienen amigos. Gracias. Eso, ¿verdad, Ingeniero? Que se ven de ser su amigo, amigos. Ahí está, Jorjito. Gracias, querido amigo. Ya saben lo que se le estima, lo que se le quiere, hombre Ingeniero, lo que se le quiere, caray, gracias por estos momentos que nos da de solazo esparcimiento, de calma y de alegría. Realmente, Ingeniero, porque usted siempre es lo que genera, lo que anda por ahí esparciendo, Ingeniero, y le damos gracias por ello, desde luego, por estas participaciones, mi querido Ingeniero. ¿Cómo le pinta la semana? Pues, parece que bien, parece que bien, esperemos que bien, esperemos que todo salga como uno quiere que salga, ¿no? Todo depende de uno, definitivamente. Eso, muy bien, Ingeniero. Y los convences, ¿no? De tus historias. Así es, Ingeniero, así es, así es, muchísimas gracias por ello, lo esperamos ver aquí el viernes, desde luego, en una nueva intervención en la que siempre nos alegra el alma y el corazón, Ingeniero. Tenga usted una excelente semana, que si ya veo el mensaje de Quetzal y dice... No lo he visto, no lo he visto. Voy a verlo. No sé. Por ahí lo checa, se lo deja de tarea. Sí, acá en la computación y en otros sistemas, no puedo estarme metiendo a las redes, ¿no? O sea, no tengo otro parato para meterme a las redes, entonces, no lo... Ok, bueno, ahí se lo deja de tarea, Quetzal, y le mandan saludos, Felipe, Corona, Pepe Bobadilla, Zocobito Arana, todo el auditorio, Paquito Hurtado, desde luego, Saludos a Rosita, que ahora no se ha conectado, bueno, no nos ha saludado, seguramente por ahí, está a la escucha, Rosita de Apodaca, por cierto, Víctor Hugo Arevalo, igualmente también, saludos, mi querida Leto Bar, nos vemos mañana, pues ya nos vamos, ahora sí que ya nos vamos todos, ya nos vamos, queridos amigos, gracias a todos, gracias Dani, mi querido Ingeniero Harfuch, a todos y cada uno de ustedes, Zocobito Arana, hasta mañana, cuídense mucho, hay que seguirse cuidando, ¿verdad? Hay que seguirse cuidando, totalmente, como lo hace Ingeniero, muy bien, muy bien, gracias, gracias a todos, nos vemos mañana, mañana, bye, cuídense,